¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseña a las personas a despertar su alma. Así que pues, quiero invitarte a que si a ti te gustan estos temas de espiritualidad, de la ley de atracción, del poder de la manifestación, del poder de tu mente, pues quiero invitarte a que te suscribas en la parte de aquí abajo y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Así que, para el video de hoy, quiero ser muy feliz porque quiero hablar sobre un tema muy importante y es el secreto sobre cómo manifestar y qué es lo que estamos haciendo en este momento que no nos está permitiendo manifestar lo que nosotros queremos atraer. Así que este secreto, pues va a cambiar absolutamente todo en nuestro día a día. Y me voy a poner aquí cómodo. Espero que me esté viendo bien en este cuadro. Y lo que yo quiero hablar contigo es que el otro día, recién, y este video surgió, porque tuve una sesión con una persona, tuve una lectura de tarot justamente con una persona que era una lectura de tarot con sesión de coaching, en el cual esta persona me había contado cómo todo le había salido mal, cómo el dinero le había salido mal, el amor le había salido mal, no le trataban pues muy bien en el trabajo y que de alguna manera todo en su vida le ha ido mal y que incluso en su trabajo pues le insultan. Entonces me quedé pensando y dije, bueno, quizás allá afuera haya gente que a lo mejor está pasando por la misma situación y quiero hacer un video al respecto. Entonces, si tú eres una de esas personas que sientes que siempre te ha ido mal en el amor, que siempre sientes que te ha ido mal en el dinero, en el trabajo, que cambias de trabajo constantemente, que no tienes estabilidad, que a lo mejor la gente no es amable contigo, entonces pues quiero que este video sea para ti, así como esta persona vino donde mí y hicimos juntas la lectura de tarot, hicimos juntas la sesión de coaching, pues siento que se merece un video, así que pues nada, quiero hablar sobre este tema. Y para empezar, ya sabes, yo siempre corte comercial, si tú estás interesada o interesado en hacer una lectura de tarot conmigo o quieres tener una sesión de coaching conmigo, pues puedes ingresar a chofitv.com o también puedes ingresar a chofitv.com.es. Y bueno, pues quiero recordarte que acepto Paypal, se aceptan tarjetas de crédito, también puedes realizar a través de transferencia, así que pues nada, simplemente puedes ponerte en contacto conmigo o ingresar a las páginas web. Así que, dicho esto, dicho este corte comercial, vamos a empezar con el video del día de hoy. Y es que si tú te sientes en una situación así, donde siempre sientes que se te repiten patrones, quizás esto ya lo habrás escuchado muchas veces, pero yo quiero ser un poco más específica y quizás esto de alguna manera conecte más contigo lo que te quiero decir. Y esto que te quiero decir es, nosotros tenemos como 60.000 pensamientos al día y quizás esto ya lo hayas escuchado y si no, pues, bueno, pues te cuento. Nosotros tenemos 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% de los pensamientos o 95% de los pensamientos son inconscientes. Es decir, no tenemos la menor idea del 90% de lo que nosotros estamos pensando. Pero, o 95, pero este 95% está creando nuestra realidad. Es decir, lo que nosotros no somos conscientes de lo que estamos pensando es en lo que en realidad está haciendo que nuestra realidad sea real. Entonces, con nosotros, si nosotros ya sabemos que nosotros no atraemos lo que queremos, sino atraemos lo que somos. Es decir, nosotros somos nuestros pensamientos y nosotros atraemos nuestros pensamientos. Y luego, pues, justo esta persona me estaba diciendo, he hecho de todas, todos los ejercicios, he hecho todas las técnicas, he hecho absolutamente todo. Me he parado de cabeza y nada ha cambiado. Y aquí yo quiero decirte, lo que pasa es que estás intentando cambiar el 5%. El 5% estás intentando cambiarlo y no el 90% que son subconsciente. O 95% que es subconsciente y que es parte de nuestra personalidad y es parte de lo que nosotros somos. Porque nosotros somos nuestros pensamientos. No el 5%, no lo que nosotros intentamos hacer que funcione. Sino nosotros somos el 95% de nuestros pensamientos inconscientes y eso hace que nosotros atraigamos la realidad que no somos conscientes que lo estamos atrayendo. Entonces, aquí, redoble de tambores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si ya sabemos que nosotros somos lo que pensamos y que nosotros atraemos lo que somos, no lo que queremos, entonces yo te quiero proponer algo. Y quizás ya has hecho esto o quizás dentro de tu energía has hecho muchas técnicas. Y yo te invito a que no hagamos una técnica, sino a que cambiemos quién somos nosotros. Es decir, si siempre te han tratado mal las personas, tú te consideras una persona que te tratan mal. Y yo te quiero decir una cosa dentro de esto. Y es, si durante... A ver, si nuestro futuro se rige en los pensamientos que hemos tenido y el 95% se conforman de los pensamientos que hemos tenido en el pasado, porque lo hemos interiorizado como una verdad absoluta y eso hace que nosotros atraigamos lo que somos, quiero decirte algo. A lo mejor llevas 20 años, 30 años, 10 años, 5 años, sintiendo que te pasa un tipo de evento o estar repitiendo un tipo de patrones, es porque lo estás dando como verdad. Porque pasa un evento y dices, ok, pasó, pasó otro evento y dices, ¿por qué me está pasando esto? Pasa este mismo evento nuevamente al pasar un tiempo y entonces tú lo vas afirmando y lo vas afirmando y lo vas afirmando que esa es parte de ti. Es como tu identidad. Y lo que yo te propongo es, ok, si tú asumes eso como verdad y tú dices, que sí, he tenido muy mala suerte, ok, perfecto, pero si el 80-90% de lo que nosotros estamos atrayendo son pensamientos pasados y lo estamos poniendo en el futuro, es como un partido de fútbol. El gol ya pasó hace 20 segundos y nosotros recién lo estamos viendo como si fuera en vivo y eso mismo pasa con nuestros pensamientos, pero no en el lapso de 20 segundos, pueden ser 10 años, 5 años, 7 años. ¿Cuántas personas, y quiero que me dejen abajo en los comentarios, ¿cuántas personas han pensado algo hace 7 años y recién se está manifestando o recién se manifestó? O tú dices, wow, alguna vez yo me acuerdo que dije que iba a tener esto y boom, 3 años, 4 años después se ha manifestado. Porque lo que estamos viviendo en el 3D no es en vivo, por así decirlo, es retraso de nuestros pensamientos anteriores y somos ahorita fruto de nuestros pensamientos anteriores. Entonces, lo que yo te quiero invitar al día de hoy es que pongamos un compromiso y pongamos un pare en nuestros pensamientos. Y quiero que tú te pongas a pensar y quiero que lo anotes, quiero que anotes en qué área tú sientes que siempre te pasan el mismo tipo de cosas, que siempre quieres cambiar, pero que tú te defines a ti mismo como X tal persona que le suceden este tipo de cosas. En el dinero, te puedes definir como una persona que nunca encuentra trabajo o que encuentra malos trabajos o una persona que nunca llega a fin de mes o te consideras una persona con mala suerte o con mala suerte en el amor o que siempre encuentras personas casadas o que siempre encuentras este tipo de personas. Quiero que lo anotes y quiero que tú genuinamente seas totalmente sincera contigo mismo o sincero y lo anotes. ¿Cómo te defines ahora en esa área que tú quieres cambiarlo pero que simplemente dices, bueno, mira, así es, así ha pasado en la vida y ya está. Quiero que lo escribas. Una vez que lo escribes, quiero que te comprometas a partir de ahora quitarte ese personaje. A partir de ahora ya no eres de esa persona. Y yo sé que quizás has dicho he intentado de miles de formas, de miles de maneras, miles de técnicas, pero quiero que me des la oportunidad de cambiar tu vida. Y lo que vas a hacer es quitarte este caparazón, es decir, no atraemos lo que creemos, atraemos lo que somos. Entonces, esa frase que tú te defines como yo siento que soy tal o siento, por ejemplo, siento que soy pobre, siento que nunca encuentro trabajo, siento que soy mal en el amor, siento que soy soltera, siento que soy divorciada, siento que soy tal y que no te puedes quitar esa etiqueta porque pase lo que pase, siempre te regresas a ese mismo estado y quiero que a partir de ahora nos quitemos de ese personaje. Por ejemplo, si hablamos de la soltería, quiero que te quites de ese personaje y quiero que te quites esa como caparazón o ese disfraz de decir, ok, yo toda la vida durante 20 años, 30 años, así ha sido mi vida y entonces yo soy tal pa' cosa. Vamos a poner soltera. Entonces, yo soy soltera. Y entonces, a partir de hoy, siendo el día de hoy que estés viendo, en la fecha, en el año que tú estés viendo esto, quiero que digas, ok, a partir de ahora yo ya no soy y esa frase que tú pusiste y quiero que energéticamente cierres los ojos y te quites como ese caparazón o ese disfraz que te define a ti como lo que tú siempre has creído que eres por circunstancias de la vida, porque las personas te han tratado de tal y tal manera, porque siempre una cosa u otra lleva a la misma situación y quiero que hoy te quites ese caparazón y ya no te definas como esa persona y ahora quiero que tú digas qué eres. Si tú llevas 20 años soltera entonces ahora y tú te quieres casar, entonces ahora en lugar de definirte como soltera, que no es lo que quieres pero es lo que te defines, empieces a decir y te pongas energéticamente mientras cierras los ojos, ponte este nuevo disfraz de estar casada y ahora te vas a repetir a ti mismo yo estoy casada, yo estoy casada. Una vez que yo quiero que te pongas este como disfraz o este como caparazón ahora de tu nueva versión y yo sé que quizás has dicho y ya lo he intentado, no, eso es diferente. Ahora que te has puesto esta nueva versión de casada, quiero que te comprometas aquí y ahora conmigo a que nunca más, por lo menos de aquí en 10 años, porque si hace 10 años, 5 años, 3 años, ha repetido una serie de patrones, una serie de pensamientos, ni siquiera afirmaciones, de pensamientos del 95% inconscientes que te están llevando a la soltería, poniendo este ejemplo, quiere decir que el 95% durante X tiempo te repites a ti misma el mismo tipo de pensamientos. Entonces, ahora que te pones este caparazón de casada, quiero que todos tus pensamientos a partir de ahora conscientes, porque yo sé que los inconscientes no somos conscientes, pero los pensamientos conscientes, ese 5%, quiero que le demos a tope pensando nada más desde tu visión, desde tus ojos de una persona casada, o una persona en pareja, una persona felizmente comprometida, o de una persona de abundancia, quiero que empieces a cambiar el cristal con que ves tu vida. Ahora tú ves tu vida con el cristal de pobre, o ves tu vida con el cristal de no tener éxito laboral, con el cristal que tú estés poniendo en tus ojos. Vas a quitar, te vas a visualizar a ti misma o a ti mismo quitándote ese cristal y luego poniéndote un nuevo cristal que sería el nuevo yo soy. ¿Cuál es tu nuevo yo soy? Y ahora con estos nuevos ojos, con este nuevo cristal que uno ve en las cosas, quiero que todos tus pensamientos se basen desde esa perspectiva. Se te hace difícil, no importa, necesitamos que tú empiezas a jugar, a mirar el cristal desde otros ojos, teniendo otros tipos de pensamientos. Que esa cosa está carísima, digamos que tú estás con el, te quitaste el cristal de la pobreza y ahora pues estás en el cristal de la abundancia y algo de tus anteriores creencias pensabas que era caro, ese objeto, ese viaje, lo que tú quieras. Y ahora yo quiero que lo veas como algo baratísimo. Tú dices, oye, pues mira, cuesta esto. Bueno, eso es lo que cuesta, eso es lo que es. Baratísimo. A mí me parece una ganga, me parece que el precio está muy bien justificado y pues me parece de hecho barato, pensé que iba a costar más porque a partir de ahora tu 5% necesitamos que sea tu 100%. El 5% de pensamientos conscientes lo vamos a cambiar porque aparte, si dentro de la, has vivido una serie de situaciones que se te repiten durante 10, 15, 3 años, 1 año, han hecho ese 90% tus pensamientos inconscientes y están tan contaminados que han sido parte de tu 90% y uno ni siquiera se da cuenta de la forma en la que hablan las cosas porque cuando uno habla las cosas con sinceridad sale nuestro subconsciente, sale todo lo que tenemos guardado. Y entonces, si es que ponemos, nos ponemos este nuevo cristal con el nuevo yo soy y le damos a tope 5%, el 95% inconsciente se tiene que empezar a contaminar con este 5%. Entonces, tenemos que dejar de predecir el futuro con pensamientos anteriores. Yo sé que así ha sido tu vida o yo sé que así han sido las cosas y que no hay explicación, pero nosotros predecimos el futuro, nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, dejemos de predecir el futuro con creencias anteriores. Imagínate que es hoy acabas de despertarte y es un nuevo día, una nueva vida y eso que te pasaba antes, pues ya no sé de qué hablas porque eso era en otra vida, en otra reencarnación porque hoy a ti tú solamente eres consciente de tus nuevos pensamientos y recuerda, estos nuevos pensamientos, estas nuevas afirmaciones no van a cambiar de un día al otro porque tenemos una contaminación del 95% de pensamientos que ni siquiera nosotros sabemos que están ahí pero si nosotros empezamos por lo menos con el 5% a ser conscientes de nuevos pensamientos y no pensar desde las creencias anteriores de tu vida anterior de tus patrones a partir de ahora y puedes hacer un pequeño ritual algo que a ti te genere como esta sensación de decir bueno, hasta aquí todo lo que yo he pensado que ha sido cierto en mi vida o todo lo que yo he pensado que yo soy de tal forma hasta aquí llega porque esos pensamientos los estoy prediciendo al futuro y por eso han avanzado año tras año tras año y no quiero tú eres creadora o creador no víctima tú puedes predecir un futuro diferente para ti pero tenemos que empezar en algún punto y este es el punto cero el paso cero poner un hasta aquí y a lo mejor uno dice oye pues que ya he intentado la técnica del 55% la técnica del vaso de agua ya he visualizado pero te sigues definiendo a ti como una persona que no quieres ser entonces no puedes atraer algo de lo cual te sigues definiendo del cual te sigues aferrando a ese caparazón tenemos que soltarlo dejarlo ir y ver ese caparazón o ver ese personaje como algo que pasó en el pasado pero ya no te define es decir si tú quieres pareja suéltate el caparazón de la soltería aunque tú digas no ya llevo 40 años soltera quítate el caparazón de la soltería porque esa definición que tú te estás poniendo a ti sea por eventos de la vida porque han sucedido así estás atrayendo y estás pronosticando y estás prediciendo un futuro que no quieres entonces lo sacamos te visualizas lo quemas y entonces ves a la soltería como algo que en algún momento viviste pero que ya no eres esa persona ya no eres tú ahora tú eres una persona ponte casada comprometida en pareja como tú lo quieras poner pero ya no te definas como algo que no quieres seguir atrayendo y tus nuevos pensamientos tienen que ser y tienes que agarrarte con uñas y dientes a tu nueva realidad aunque la vida te esté diciendo que es mentira que sigues en el mismo estado que sigues en la misma realidad agárrate con uñas y dientes a tu nueva realidad ahora yo soy una novia feliz ahora soy una mujer casada o un hombre casado felizmente casado soy una persona totalmente renovada que ahora a partir de ahora solo me pasan cosas buenas y cuando te empiecen a pasar cosas malas lo que tú vas a repetir es en mi vida yo no acepto eventos negativos a mí solo me pasan cosas buenas o si estamos en este cambio de soltera a casada o de soltero a casado y la vida te sigue reflejando soltería porque pues la vida entre comillas va a seguir igual tú vas a cambiar el cristal entonces lo que tú vas a repetir es decir ok esto es mentira lo que está pasando al frente es mentira porque yo estoy felizmente casado o yo estoy felizmente casada y lo que yo veo al frente mío no sé que sea pero no es verdad ¿por qué? porque mi realidad es esta y necesitamos ser muy disciplinados y muy firmes porque necesitamos cambiar un 95% de nuestro pasado de nuestros pensamientos pasados que nos están prediciendo el mismo patrón y el que estamos repitiendo así que ahora vamos a empezar a predecir un futuro nuevo empecemos a proyectar un futuro nuevo y créete que tú eres creadora o creador de tu futuro y lo podemos cambiar ese 95% ahora pueden ser 95% de pensamientos positivos en cuanto a tu nueva versión en cuanto a tu nuevo caparazón así que déjame aquí abajo en los comentarios qué es lo que tú te defines y ahora después de ver este video cuál es el caparazón que has dejado atrás y cuál es el caparazón que ahora tú quieres ser así que sí me encantó hacer este video déjame abajo en los comentarios qué te parece y recuerda que si tú estás interesada en una lectura de tarot o quieres tener una sesión de coaching conmigo pues puedes ingresar a chofitv.com o a chofitv.com.es y si te gustan estos temas o me quieres seguir por mis redes sociales pues estoy en chofitv en instagram o en tiktok así que nos vemos en un próximo video y adiós